Con motivo del Día de los Santos, objetivo Castilla-La Mancha... ...se ha acercado a las floristerías de Ciudad Real... ...para conocer cómo viven esta festividad. ¿Qué tipo de encargos son los que más se solicitan... ...para el Día de los Santos? Habitualmente son centro, variedad de centro... ...a una cara, pies de Cristo, redondos, alargados... ...cada uno puede, depende de si tiene tumba, tiene nicho... ...lápida, depende. Sobre todo centros, se suelen encargar centros... ...de distintos tamaños, pues más primaverales... ...con formas más primaverales, los claveles son muy típicos... ...los crisantemos, ya están perdiendo un poco el protagonismo... ...y se hace mucho más flor que vemos ya más a diario... ...como los Lilium, las Gerberas, la Margarita... ...que vienen muchas variedades, las Rosas también se regalan mucho... ...ahora para los Santos. ¿Y desde cuándo se empiezan a hacer estos pedidos? ¿Cuándo se empieza a notar que ya se va aproximando esta fecha? Pues normalmente en una semana empiezan ya a encargar... ...nosotros somos muy clientes fijos... ...que nos encargan exactamente el modelo de centro que quieren... ...luego siempre tenemos algo a la venta, pero para el que viene con la prisa... ...y quiere algo ya que esté hecho, pero lo normal es que nos lo encarguen... ...pues desde una semana antes ya están pidiendo en los centros. Pues la verdad es que hay bastante trabajo, la gente, todo el mundo para el mismo día... ...quiere que los típicos centros de flores, la verdad es que hay bastante trabajo. ¿Y desde cuándo se empieza a notar esta afluencia? Pues como diez días antes del día uno ya se empieza a notar bastante jaleillo. Y a pesar de que la gente sea más o menos previsora, el día antes de los santos... ...notáis un poco esa presión en el trabajo? Sí, además que es cuando más jaleo hay, justo el día antes, del día uno. A última hora, se empieza el 27 o el 28 y ya cuando más pedido y más gente viene... ...y más encargo hay, el 31, 31 para recoger ese mismo 31 o el día uno. O sea que el balance para estas fechas es mucho más superior que el de un día normal. ...en cuanto a afluencia de gente en la floristería y encargos y demás. Hombre, claro, no tiene nada que ver. Esto es como si dijéramos estar todo el año trabajando y en un día o en una semana... ...se engloba todo y lo hace todo el año. Pues una diferencia totalmente, vamos, nosotros en las floristerías tenemos tres fiestas al año... ...que son las que nuestro trabajo en la tienda cambia completamente... ...que son enamorados, el Día de la Madre y los santos. Nosotros, por ejemplo, tenemos que vaciar la tienda entera para que nos quepa la flor... ...o sea, tienes que contar con más personal, con más... ...cambia totalmente la estructura de venta a lo que es el día a día normalmente de la floristería. O sea, es un trabajo enorme lo que lleva detrás para juntar en tan poco tiempo... ...toda la venta que se hace en Los Santos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!